Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir Sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide En mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, amor, ¿dónde estás, amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor? Amor, 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 amor ¿Cuánto tiempo estuvimos charlando? ¿ché? Sí, sobre noche Te di te cuenta el tiempo que estuvimos cotorreando, ¿no? Sí, ya está oscuro La verdad es que sí, ya está oscuro Bueno, voy a tener que seguir preparando las cosas Ya estoy bastante adelantada ¡Qué procesión! Yo también me tengo que ir, ¿eh? Sí, mira, menos mal que ya lo tengo hecha ¿Por qué no la llamás a Estrellita? Que no me quiero ir sin verla, hace el favor Pero ella no sabe que vos estás acá Anda ¿Y qué tiene? ¿Por qué no le avisas? No, anda vos, anda al cuarto Que yo entré Aprovecha ahora que no está la doctora ¿Querés? Anda a voltear en el dormitorio Anda, ojalá que no esté dormida, anda ¿Quién es? El rojo Dale, mira, mira Che, ni que fueran asaltantes ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Y el domingo y los chicos? Bien, todo macanudo, gracias a Dios Sabés que hace tres horas que estoy acá Dele, que dele con Modesta Lo que pasa es que nos quedamos allá en la cocina ¿Sí? ¿Vos estuviste llorando? No, no, no No, 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 no Ya sé Ya me contó Modesta todo ¿Y qué pensás? ¿Qué pienso? Ven, siéntate Decime, ¿qué pensás? Lo que pienso es que ustedes dos Están dramatizando por algo Que no tiene la más mínima importancia Sí, ay, Meche Sí ¿Sabés lo que hubiera hecho yo en tu caso? No ¿Qué? Cuando el señor Juan José te besó Sí, ¿qué hubiera hecho? Me le cuelgo al cuello Y fue un trabajo Que les iba a dar soltarme Ay, Meche Por favor ¿Qué decís? Ay, ay, ¿qué digo? ¿Pero qué sos? Si te decís esta soltón tinta Vos Estamos en el siglo XX Nena, basta ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Vos no te das cuenta? No me doy cuenta No me doy cuenta ¿Cómo puede ser que hagas este escándalo? Porque ese hombre es el que te percibe ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no es tu marido? Oíme una cosa Todo lo que pasa entre ustedes ¿Vas a estar bien? No seas tonta Seguí adelante No, no, no Yo sé que son sus cosas Pero él no sabe que es mi marido Vos no entendés ¿Él qué siente por mí? No ¿Qué soy para él? ¿Cómo me digas? Ay, nena, estrellita Qué ridícula ¿Qué pienses eso? ¿Qué es que tengo que pensar? Vos no entendés Porque Yo no quiero ser un momento de pasión Y nada más Yo quiero que él Él me quiera Como antes Con todo su amor Con toda su ternura Con toda su pulsura Si todavía hoy recuerdo Los momentos que vivimos juntos Eran tan apasionados Eran tan dulces Tan dulces ¿Por qué? Ahora Ahora no Sí Ahora creo que Hay mucha más pasión todavía Él me dice que está loco por mí Que le gusto Pero no me dice que me quiere Eso no me lo dice Bueno, entonces Vos estás pensando Digamos que Lo que él busca No es nada serio Que él busca un Un levante fácil No sé No sé Pero si fuera así Solo su mirada Me lastimaría Me humillaría ¿Entendés? Aunque Hoy Hoy empecé a creer que Hay algo mucho más hermoso En sus sentimientos ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy Hoy por poco soy suya Por favor Por favor Me dice Por favor No te lo vayas a contar a Modeta Por lo mejor no es vergüenza Pero contame Contame Bueno, él Él entró en la habitación Y yo no lo pude parar Bueno, sí, bueno Pero contame Porque a qué vino Contame qué hizo Él me vino a preguntar Si yo realmente estaba enferma Sí O me estaba escapando Sí Y me empezó a besar Y me besaba Y me besaba Y yo no podía rechazarlo Porque Ay, mi mamá Pero seguí Termina Lo quiero que Él me puede Él me domina Él me arrastra Sí Él es mi marido Es el padre de mi hija Es lo más grande que hay en el mundo Bueno, pero seguí Termina Del cuento Yo no podía rechazarlo Estaba muy feliz Pero Al mismo tiempo No sé Sentía una cosa Estaba tan Tan mal Estaba como triste Y en un momento Tuve fuerzas Y le dije que no Y casi me pongo a llorar Y él Él poco a poco Me fue soltando Hasta que se fue Te da cuenta Si se pudo dominar Y que me quiere A lo mejor A lo mejor me quiere Con el mismo amor de antes Te da cuenta A lo mejor Todavía Ni siquiera él lo sabe Qué lindo que es Están en casa Después de Tantas horas Estar afuera Sí Voy a poner un poquito De música Bueno Trabajas mucho hoy No No, realmente no Está Está medio aturdido Le dije a Enrique Que si fuera ¿Qué hiciste Toda la tarde? Nada Queda en el En el escritorio Leyendo Te verás aburrido Solo ¿Cómo te sentís? ¿Joder? Sí Sí, yo estoy Me parece que vos Estás trabajando demasiado ¿Sabes? Me parece que tu doctora Va a tener que Resultarse en las vacaciones ¿Te gustaría? Nos vamos unos días A la costa A los tres ¿Qué te pensé? Dale, cinta Sí, creo que eso Podría ser un poco Más adelante Todavía no tengo bien Organizado el trabajo Acá, la agencia Oh, mi amor ¿Te golpeaste? ¿Eh? Sí, a ver, vení Vení Vení, contame ¿Te divertiste o no? Sí, me divertí mucho Bueno, contale, papá ¿Qué hiciste? Fuimos... ¿Compraron las películas? ¿Compraron las películas? Ah, papá Que las tenemos que ver Bueno, después las vamos a ver ¿Y qué más? Contame Quiero saber todo Fuimos a comprar ropa ¿Sí? Zapatos ¿Linda ropa? Sí Fui... Fuiimos a tomar un helado Así de irándose ¿También? ¿Tiene toda la panza fría? Sí Caminamos, paseamos La pasamos muy linda Me alegro mucho Me alegro mucho Que esté divierta Me parece que esta nena De haber caminado mucho Mucho, mucho Porque tiene muchos sueños En los ojitos medio... Caíditos Ahí se vinieron a buscar, mira Te quería hacer una recomendación Mira, me enteré que la nena Está jugando con agujas Y con tijeras Tiene cuidado Que no le pase nada Está bien Ajá Vamos, Marita Hasta mañana Que suene todos en el cinto Muy tarde, muy Muy tarde Bueno, hasta mañana Vaya a dormir Ya Que mamá se va a quedar acompañando a papi ¿Eh? Venga Ya Vaya Me pareció oportuno Hacerle esa recomendación Porque, no sé No me parece bien Que una nena juegue con tijeras Pero bueno Como dicen que Marita Se divierte tanto con ella ¿Qué haces? Juan José ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Estás dormiendo? Sí Me parece que me voy a ir a... Me voy a acostar No, 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 quédate, quédate Estoy en bravo Me voy a acostarme solo Quédate escuchando música Está bien Paciencia Me voy a tragar mi amor propio Mi rabia Pero Yo sé a dónde voy Yo sé Y voy a llegar Aunque sea A costa de lo que vos más quieras Te divertiste hoy Sí Mucho Sí Sí ¿Y me extrañaste? Aunque sea un poquito Te extrañé muchísimo Y un mojo Yo también, ¿sabés? Yo también te extrañé mucho Todo el día Estuve pensando ¿Qué estará haciendo mi nena? ¿Dónde estará? ¿En qué estará pensando? Me sentía muy solita Tanto como Nicolás Marita ¿Qué? ¿Siempre me vas a querer? Sí Sí Siempre ¿Querés que te cuente un cuento? No, por favor Díjame dormir Díjame dormir No, 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 no. No, no, no. Buenas noches. Entré por la puerta de atrás para almacenar a la familia. ¿Me puedo sentar? Sí, por supuesto. ¿Se puede saber qué hace aquí? ¿A mí no va a trabajar? No. Vine a verte a vos. Sí. Bueno, esta me dijo que no te sentías bien, que andabas mal y... Bueno, como no volví a verla para preguntarle a ver cómo seguías, tampoco te vio a vos y... Bueno, estaba preocupado. Iba a llamar por teléfono, pero dije... No. Voy a venir personalmente. ¿Cómo te sentís? Mejor. Bueno, en realidad no tuve nada de importancia y ya pasó. Sin embargo, tus ojos... ...no tienen el brillo de siempre. ¿Qué pasa? Hay tristezas. Nada que tenga demasiada importancia. Eh... ¿Querés que... ...que salgamos? Que vayamos a caminar, a la costa negra, a la sombra? No. Gracias, mi amor. Bueno, está bien. Si vos no querés salir a solas conmigo, le podemos decirle por eso también. Somos los tres. Conozco un lugar al aire libre que es bárbaro. Vale. ¿Qué? Anímate. ¿De verdad? Muchas gracias, pero... Tienes miedo que te hable de amor, ¿no? Señora Mireya. No se preocupe, Marta. Vine solamente para ver si esta chica está acá. Es una suerte que haya venido porque... ...hoy no pude hablar con usted a solas. Y tengo que comunicarle algo muy importante que ocurrió hoy. ¿Qué? ¿Qué pasó? El señor entró en la pieza de la chica. ¿Estás segura, Marta? Si yo lo vi, entró y ella estaba adentrada. Señora, ahora sí tiene que empezar a actuar. No es posible que esa chica se quede aquí. Tiene que echarla. Despedirla mañana mismo. No puedo, Marta. No puedo. ¿Pero por qué? Porque ella es la verdadera madre, María Rosa. Esto, no pronunciar la palabra amor... ...ni decirte tampoco que sos la rubia más linda del mundo. Por favor. Estrellita, yo... ...solo quiero que esos ojos tan lindos que tenés... ...volvan a brillar. Y que esa boca... ...vuelvan a sonreír. Nada más. Usted es muy bueno. Dicen que... ...que hay mujeres que hacen buenos a los hombres. Y vos... ...sos una de ellas. Y fue de cierto. Es cierto, Estrellita. A vos se te puede amar de una sola manera. Bien. Con sinceridad, con nobleza. Llevas la luz de tu nombre en tus ojos, en tu rostro. Y en esa cara tan linda que tenés... ...se refleja toda la belleza... ...y la pureza de tu alma. Por eso te digo... ...nadie... ...nadie podría amarte de otra manera. O usted sabe... ...usted sabe... ...usted sabe lo que siento. Pero quiero darle las gracias... ...por estas palabras de esta noche. Mirá, si ese sentimiento hace feliz a otro... ...pero eso te hace feliz a vos también... ...contá conmigo. Gracias, Riqui. Mirá. Este huequito de tu mano... ...como mi vida. Hacé conmigo lo que quieras. Pero señora... ...señora... ...eso que Udenes te dijo, ¿es cierto? Sí, Marta. Es cierto. Se hace hora de que sepan la verdad... ...si no me siga tormentando. Pero entonces... Estrellita es la verdadera madre de María Rosa... ...por eso yo no la puedo echar ni ella te va a ir. Ay, Dios mío... ...pero cómo es posible... Usted me dijo... ...usted me dijo que esa mujer que murió... Sí, pero es una larga historia, Marta. Muy complicada. Pero... ...¿usted cómo pudo quedársela, nena? ¿Cómo pudo quitársela? Cuando... ...Juan José... ...tuvo el accidente. Lo llevaron al hospital donde yo trabajaba. Bueno, estaba muy grave. Yo utilicé mis influencias y me las llevé al exterior... ...para que lo operara. Conseguí que... ...que la abuela de Estrellita me acompañara... ...llevándose a la nena. María Rosa tenía... ...apenísimo un día. Y bueno... ...Juan José fue operado... ...pero su amnesia continuaba, así que... ...aproveché su pérdida de memoria para... ...apoderarme de su vida. Pero en realidad su vida me pertenecía... ...porque... ...yo se la había salvado. Nosotros éramos... ...amantes. Se lo amaba profundamente, pero... ...apareció Estrellita. La prefirió a ella. Me dejó a mí y se casó con ella. ¿Se casó? ¿Están casados aún? Sí. Desgraciadamente, ella es su verdadera esposa. Por eso yo tuve que inventar toda esta historia... ...para que él pensara que no existía. Para que se olvidara de ella, no sé. No la recordara, no la buscara. Pero Dios mío... ...pero esa mujer... ...esa mujer que usted me dijo que murió... No, no, esa era la ex esposa de ella. La primera esposa de la que estaba divorciada. Dios mío, Dios mío. Pero a mí me convenía que él pensara que era la madre de María Rosa. De esa forma... ...Estrellita desaparecía por completo de su vida. No se puede creer. ¿Cómo es posible que...? Yo tenía todo el triunfo en la mano, Marta. Lo tenía él... ...a las nenas... ...pero no. A él se le ocurrió volver a Buenos Aires. Usted sabe todo lo que hice yo para impedirlo, ¿no? Hasta lo encerré en un sanatorio. Teresa. ¿Para qué? Para que él volviera a salir... ...y volviera a querer volver a Buenos Aires. Yo sabía que ella estaba acá, Marta. Yo sabía. Hubiera deseado, no sé, que se la tragara a la tierra. No sé, que desapareciera, que encontrara otro hombre... ...para hacer imposible esa relación. Pero no. No. Ella estaba acá. Esperándolo. Siempre. Y el diablo... ...el diablo quiso que se encontrara. Mi hijita. Ayúdame. Ay, esto está confundida. Por un lado está mi hija. Quiro. Le mandame su cariño con todo mi amor. Poco a poco. Aunque ella no sabe que es un pedacito de mi ser. Y por otro lado está Juan. Ay, que me abraza. Que me quiere besar. Y yo no sé si... ...si recibirlo o rechazarlo. Ay, virgencita, tengo tanto miedo. Ellos... ...ellos son todo para mí. Y si vuelvo a perderlos... ...creo que no lo recibiría. Ellos son... ...toda mi vida. Pero señora, ¿cómo consiguió que se mantenga callada? Que se conforme con... La fuerza de amenazas, Marta. Ella piensa que... ...si Juan José recibe una impresión fuerte... ...puede... ...volverse loco. Por eso no habla. Pero... ...pero si ellos están casados... ...si ella es la legítima madre de la nena... ...tiene todos los derechos. Usted no puede luchar contra ella. De antemano está derrotada. No. No, Marta, ¿eh? Se equivoca, todavía la puedo vencer. Pero, ¿cómo? No sé qué puede hacer. Marta, yo tengo muchos recursos todavía. Además, usted sabe que yo no tengo escrúpulos. No me detiene nada. Pero, señora, a pesar que el señor perdió la memoria... ...que no recuerda que ella es algo de él... ...a pesar de eso, el señor está... ...por eso yo tengo que saber todo lo que pasó en la cabeza. Lo que no tengo que hacer... ...es perder la cabeza. Ni tener una discusión con Juan José como eso. Al contrario. Todo lo que pase con ella... ...a mí me va a servir. Conociéndola a Juan José como lo conozco... ...la va a ser muy fácil. Usted es muy optimista, señora, pero... ...francamente... Es que yo tengo muchos planes, Marta, muchos planes. Y usted me va a ayudar. Es que yo... Es que yo... Marta, usted y yo... ...nos tenemos que unir... ...para derrotar a esa mujer. Yo le prometo que si todo sale bien... ...y usted vuelve a cuidar a María Rosa... ...te me da mucho más dinero. Está bien. Además, será un placer para mí si logra echarla. Cuente conmigo. Perfecto. Estrellita no sabe que desde ahora le esperaba... ...un verdadero martirio. Vamos a ver si resiste. Tenemos la correspondencia al día. Vamos a parar un poquito antes de seguir. Bueno, menos mal... ...que hoy andas claro, ¿eh? Hizo bien descansar, como yo te dije. No creas, no creas que esté tan claro. Me cuesta muchísimo concentrarme en algo. Muchísimo. Bueno, pero por lo menos hoy lo conseguís. En cambio, ayer, viejo... ...era terrible. Oíme, ¿no será contagioso lo tuyo? ¿Por qué? No digo, porque Estrellita está exactamente igual que vos. Está como desconcentrada, como... ...distraída, como si estuviera en el limbo. Sí, está bien. Te dije que ayer estuve... ...anoche, estuve con ella. Aquí. ¿Y vos acá? Sí, sí. Andaba por la calle caminando como un tonto, dando vueltas y vueltas... ...y dije, bueno, me vengo. Y me vine. ¿La viste? Sí. Estaba triste. Muy triste. Con decirte que le invité a salir a dar una vuelta para que... ...bueno, para que olvide las penas. ¿Eh? ¿La viste? No, las ganas, viejo. Qué bien. Es más, le dije que invitara a Modesta para que no piense que yo la invitaba a salir... ...para seguir intentando conquistarla. Por lo caso. Muy dulcemente, muy decididamente me dijo... No, no. Para mí, mirá. Para mí que ella hace todo esto por respeto. Por respeto al tipo ese que quiere. Pero, ¿cómo es eso el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Porque ella no sale nunca. Bueno, qué sé yo. A lo mejor no está en Buenos Aires, está en otra parte. No sé, ¿cómo se llama? Sergio, el hija Modesta. No, no creo. Bueno, me dijo la madre que está casado. ¿Entonces? A lo mejor tenés razón. Sí, sí, tal vez esté enamorada de Sergio. Y como él está casado, sería un amor imposible para ella. Y bueno, eso justamente es lo que la hace sufrir. Tampoco creo que sufra tanto. Sí. Si fuera así, no podría gustarle a otro hombre. Hijo, pero nadie se le puede acercar. No da entrada. ¿A qué no se le hace nada? ¿Por qué lo afirmás? ¿Con tanta certeza? No, no, no afirmo. Me imagino, digo. No se va a pasar la vida suspirando, pero... Una cosa imposible. Una cosa no puede ser. No, mira, viejo, que hay un tipo al que ella quiere ponerle la firma. Lo dijo Modesta. Para desilusionarme. Y no tiene sentido que me mienta, me parece. No, la verdad que no tiene por qué ser. Que es así, viejo. Es inabordable esta piba. Vos sabés bien todo lo que yo hice. Me maté, viejo. Pero... Ni así, ni así. Yo no sé. Bueno. Ahora venga. Buenas noches. Pero conmigo no es indiferente. Me escapa, sí. Pero cuando la tengo en mi brazo, sí la beso. Me doy cuenta qué es lo que siente. Sé que la hago sentir. Si de veras hay otro hombre al que ama. Entonces, ¿qué clase de mujer es esta? Ay, pobre señor. Está tan enfermo. Me da mucha pena. Ahora usted lo ve bien. Pero lo hubiera visto antes. Con decirle que la señora Mireya lo tuvo que internar en un sanatorio para enfermos mentales. ¿De veras? ¿Y eso fue innecesario hacerlo? Imprescindible, querida. Si gritaba, vociferaba como un loco, rompía. Yo creí que iba a volverse realmente loco. Ay, qué barbaridad. Sí. Yo le tenía miedo, ¿eh? Sí. Y la señora Mireya estaba preocupada porque pensaba que podía hacerle algún daño a la nena. ¿A la nena? Pero usted... Pero no le digo que estaba fuera de control. Una persona trastornada es capaz de cualquier cosa. Sí, claro. Sí, sí. En ese sentido... Claro, sí. Me imagino. Lo que pasa es que uno lo ve así, parece normal, parece que está bien, ¿sabes? Bien. ¿Pero qué va a estar bien? Si el especialista que la atiende me dijo que en cualquier momento puede volver a lo de antes. Sí. Y nos recomendó muy especialmente a la señora y a mí que tuviéramos mucho cuidado hoy, porque cualquier emoción violenta podría hacerle fatal. Dios mío, qué barbaridad. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo creo que tarde o temprano el señor va a terminar loco, va a perder la razón. Ay, Dios no lo permita. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo dice eso? No lo digo yo, querida. Lo dicen los médicos. La razón del señor está pendiente de un hilito. Un hilito que... ¿Para algo? Permiso. Tengo algo que planchar. ¿Este cómo me miró? ¿Cómo? Como si fuera la primera vez que me veía. No. Te habrá parecido, yo no me di cuenta. No me di cuenta nada de eso. También estás rara. No, yo nada, no, yo estoy bien, estoy bien. Está mal, bien. Solo que me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué Marta vino así? Tan simpática, tan chuchuchú, hablar conmigo. Entonces esa no nos puede ver, ni a vos ni a mí. La verdad, ni en pinturita nos puede ver. ¿Y de qué hablaban? Bueno, nos quedamos acá charlando de la enfermedad del señor Juanjo. ¿Qué te dijo? Me dijo que es cierto, que sí, que le estuvo muy mal. Y que hay que tener mucho cuidado. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, no de esta. Por eso es que nunca me atrevería a decirle la verdad, ni quién sobe. Ay, pero vos te imaginás. Si él algún día recuerda toda la verdad, se terminaría toda esta pesadilla. Sí, nena, pero de todas maneras hay que tener mucha precaución. Hay que andar despacio, ¿entendés? Hay que tener cuidado con esto. Es delicado. Después, de todas maneras, está cerca de la criatura. Vos la podés ver, la podés cuidar. Sí, pero ese es otro motivo de preocupación, Modesta. Deja que ayer se pasó todo el día lejos de mí. Pero, querida, ¿qué tiene? La chica le hablaron de un paseo, que le iban a comprar cosas, una salida. Es una chiquilina, por eso. Sí, Modesta, sí, pero anoche cuando fui a la habitación, le quería leer un cuento y me dijo que no, que estaba cansada, que quería dormir. Yo me di a vuelta y se puso a dormir. Pero, nena, lo hizo porque estaba cansadita. Tenía que comprenderla. Déjame, Modesta, no te me falta, no. Tengo miedo que mi bella logre su propósito, que logre apartarla de mí. Sí, hoy cuando iba a entrar a la habitación tenía miedo. Pero que ya entraste, ¿y cómo te trató? Ay, gracias a Dios, bien. Sí, sé. Estaba tan contenta. No, Modesta. Creo que si la pierdo, me moriría. No podría resistirlo. No sé qué haría, no sé. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué estás haciendo, trabajando? No. Porque aprendí a escribir. ¿Aprendí a escribir? ¿Y quién te enseña? Estrucita. A ver. No, yo no sabía. Papá. ¿Te gusta? No, no, vení, vení. Vení. Sí, está bien. Papá, ¿tú puedes quedar con esta hoja? ¿La recuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sabés? Es muy dulce. Es muy lindo que la primera palabra que aprendiste a escribir, señor papá. Quiero que agradecerse a tu maestra. Ella fue la primera vez chiquita. Yo aprendí de grande. ¿Quién te enseñó? Fue Sergio, el hijo de Modesta. Él me enseñó a leer y escribir. No querés mucho. Fue muy bueno conmigo. Voy a buscar unos lápices. Ya vengo, Maritela. Espera, espera. Ven. ¿Qué pensás de mí? No quiero pensar nada. Yo quiero que sepas que... Ayer cuando fui a tu cuarto no lo hice con ninguna intención ni premeditada. Simplemente es que no soporté la idea de no verte y te fui a buscar. Eso es todo. Te pido disculpas. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé. Yo sé que es tarde para pedir disculpas, pero es que no sé. Cada día estoy haciendo cosas más locas. Fue un impulso muy fuerte, ¿sabes? Y no lo pude frenar. Cuantas más cosas pasen entre vos y yo. Esperá, por favor. Esperá. ¿Por qué estás todo el tiempo tratando de escaparte de mí? ¿Por qué no me podés mirar los ojos de frente? ¿Por qué no soportás que me acerque? Ni siquiera me dejás... Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Te pido, escúchame. Yo sé que vos estás tratando de evitarme todo el tiempo. Yo lo sé. Pero hay otros momentos en que no... no te vayas. En esos momentos... en esos momentos en que... en que vos y yo... a pesar de nosotros mismos... en esos momentos yo... yo tuve entre mis brazos a una mujer... avergonzada. aterrorizada, pero sé que no indiferente. ¿Es así o no? Se lo ruego, por favor. Decime por qué me besaste ya. Decime por qué. ¿Por qué? Usted hace muchas preguntas. ¿Por qué? Usted hace muchas, muchas, muchas preguntas. Déjeme que yo le pregunte. ¿Vos a mí? Sí. ¿Por qué se fue ayer? ¿Qué siente por mí? Necesito creer que esta agonía se terminará, que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar, que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar, sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti. Aunque te olvide, en mi piel vas a estar, amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llenará mi soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor?